Saludos, es un placer, estamos encantados de poder saludarles una noche más de jueves a través de Canal 10 Televisión, hoy desde la redacción de La Tertulia nos vamos enseguida a nuestra Casa del Norte, a la finca San Miguel busquen ustedes francachela y bodas de película en las redes sociales y verán todo lo que se puede hacer allí de una manera segura y fantástica bueno, pues antes de irnos hasta el norte, a nuestra Casa del Norte para debatir distintos asuntos, hacemos repaso sobre lo que vamos a abordar y analizar luego primero los datos, crisis migratoria es el asunto con el que abrimos los compañeros de Europa Press recogían la situación en el archipiélago de la siguiente manera unos 200 migrantes de origen magrebí han sido desalojados a primera hora de esta tarde del muelle de Arguineguín en un dispositivo de seguridad dirigido por la Policía Nacional y bajo la atenta mirada de la alcaldesa de Mogán que se ha mostrado molesta por la falta de información de la delegación del Gobierno hemos venido denunciando desde el minuto cero que este no es el sitio idóneo para los inmigrantes y que el Gobierno de España tiene que reaccionar buscando instalaciones alternativas que a día de hoy no las tenemos, eso ha conducido a que hayan puesto en libertad a estas personas en libertad, sin propio aviso y justamente acompañados por la Policía Nacional a las puertas del muelle dejándolos en libertad Interior ha explicado que tras superar el trámite de la reseña policial, tras una llegada irregular ninguna persona puede ser legalmente retenida salvo por causa justificada como por ejemplo en caso de medidas sanitarias como la cuarentena y sucede exactamente lo mismo con los migrantes que han pasado el trámite en el dispositivo instalado en el muelle de Arguineguín en el caso de las personas que han abandonado este martes el muelle Interior precisa que no han sido derivadas como es habitual al sistema de acogida como solución puntual ante la alta ocupación de las instalaciones y se están realizando los trámites para reubicarlos en el sistema de acogida Distintos líderes políticos han pasado por el archipiélago en los últimos días a cuenta de la crisis migratoria en la que estamos subidos es el caso de Pablo Casado, el líder de los populares a nivel estatal, nacional Sánchez es responsable de esta situación inosostenible el efecto llamada que inauguró nada más llegar al gobierno con la procesión de ministros para recibir al Aquarius esa apelación a papeles para todos que ha hecho Podemos hace apenas unos meses queriendo regularizar a 600.000 sin papeles pues es lo que hace que las mafias acaben teniendo como destino la ruta atlántica esa ruta occidental que está llegando a esta puerta de Europa a esta puerta de España que no se le olvida al ministro que es Canarias Pedro Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la Lampedusa y la Lesbos de España intentar tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del gobierno tenía que estar aquí, no solo mandar a ministros para no ofrecer nada que las repatriaciones se hagan de forma inmediata Ana Oramas ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos días por una intervención en el Congreso de los Diputados preguntaba al gobierno de España sobre la crisis migratoria Ana Oramas llegaba a citar a Alfredo Icaguañac un drama humanitario donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del interior soltó a 200 inmigrantes sin donde dormir ni donde comer y la población canaria fue allí no tenemos capacidad de acogida 6.000 personas en hoteles no hay trabajo no hay comida somos España somos Europa o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el Emen Paya para que este gobierno le haga caso es que la Unión Europea no considera a Canarias Europa y territorio continental es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos, a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias Canarias es un polvorín Canarias es un volcán Canarias es razón de Estado Canarias hace necesario que el presidente del gobierno la vicepresidenta con cinco ministerios hoy se reúne y tomen una decisión ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones un avión con ocho marroquíes y dieciséis policías eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo hagan caso a CNUR hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado hagan caso a Cruz Roja hagan caso a Podemos que pide la dimisión de Marlaska hagan caso al Partido Socialista que pide la dimisión de Escribá mi tierra se lo merece dos millones de canarias muchas gracias señora Bramas no solo el líder de los populares ha estado en el archipiélago distintos ministros han pasado por aquí es el caso de Ábalos y de Escribá que viajaron a las islas Los ministros José Luis Escribá y José Luis Ábalos han viajado este viernes a las palmas de Gran Canaria para abordar la crisis migratoria que sufre el archipiélago y es que más de 2.300 inmigrantes llegaron a estar hacinados en el muelle de Arguineguín durante esta semana cifra que ha caído hasta los 1.334 después de que 400 personas hayan sido trasladadas al Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Barranco Seco el gobierno canario ha pedido ayuda al gobierno para resolver esta crisis y Escribá ha anunciado 7.000 plazas de acogida en las islas A partir de diciembre vamos a tener prácticamente de aquí a final de año carpas y por tanto campamentos de emergencia que prácticamente nos van a permitir cubrir 7.000 plazas que estamos utilizando en los distintos recursos Esto es la solución de partida El presidente canario ha agradecido a las comunidades autónomas que han ofrecido sus instalaciones para compartir la carga que supone la llegada de más de 19.000 migrantes en lo que va de año Eso sí, se ha mostrado tajante al rechazar que el archipiélago asuma solo todo el fenómeno de la inmigración Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra No podemos solo, no aceptamos esto Nos revelamos ante esa acción Mientras tanto el ministro del Interior ha viajado hoy a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí y tratar esta crisis migratoria Marlaska le ha trasladado la necesidad de incrementar el control de los flujos migratorios y ha valorado los buenos resultados alcanzados gracias a las políticas y las actuaciones conjuntas desarrolladas entre España y Marruecos durante el pasado 2019 Otro de los asuntos que abordamos en esta edición de la tertulia es la situación del Partido Socialista en la isla de Tenerife varios alcaldes, regidores municipales condenados e inhabilitados y la situación en Arona el Partido Socialista dividido en dos Ya hemos conocido la expulsión del actual alcalde José Julián Mena del Partido Socialista también del exconcejal de Urbanismo Luis García Este último daba una entrevista en exclusiva a este grupo de comunicación al grupo Xanadu Lo entrevistaba Dulce Meneses directora de Xanadu Radio Tenerife en simultáneo para la radio y para esta casa para Canal 10 Televisión Luego el alcalde de este municipio José Julián Mena ha sido también entrevistado en Mírame Televisión respondía Mena a las declaraciones que daba en esta casa Luis García Vemos el momento Y no encontramos respuesta por parte del concejal de Urbanismo Pero sí que lo hemos escuchado en alguna emisora de radio en este caso Radio Xanadu junto a Canal 10 Televisión y me gustaría que escuchara lo que dice ¿Ha denunciado usted al alcalde de Arona? ¿Ha denunciado al señor José Julián Mena? No Y me sorprende muchísimo porque las pocas declaraciones que he oído de él él va diciendo que tiene las manos limpias En ningún momento nadie ha dicho que él sea corrupto En ningún momento Y tampoco yo lo he denunciado Yo no denuncié en Fiscalía a ninguna persona Denuncié una situación que se estaba dando en mi área de Urbanismo y como responsable la tenía que poner en conocimiento Lo que tengo que decir al respecto y de estas declaraciones es lo primero es decir cuando uno tiene dudas cuando él tiene gestiones lo que tiene que hacer es trasladar si hay una situación de incertidumbre de inseguridad que ve que las cosas no van bien cosas que a mí no fueron nunca trasladadas todo lo contrario Cuando yo vi que en esta obra se presentaba y se presentaba de una manera una obra que no estaba ajustada a la legalidad te generan muchas preguntas y sobre todo te generan muchas muchas digamos preguntas no solo sino sospechas ¿Podría producir una moción de censura que te apartara de este sueño que tú tienes para con tus vecinos? La moción de censura tiene que tener motivos y razones y como puedes ver ni hay motivos ni hay razones para presentar una moción de censura Si se presenta una moción de censura sería un fraude de ley y jurídicamente todavía aquí quiero confiar en la justicia y confío en la justicia y en los derechos que tenemos y que por lo tanto yo voy a articular todo lo que esté en mi mano para que no se tuerce la confianza depositada de los tantos y tantos vecinos que nos dieron En XRT en Xanadur Radio Tenerife tenemos un espacio despertador de lunes a viernes a las 8 de la mañana Despierta Tenerife en ese programa de radio nos hemos preocupado de toda la situación de Arona e intentamos hablar con todas las partes también le damos voz a la oposición Agueda Fumero es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arona hablaba para los micrófonos de Despierta Tenerife y nos contaba esto sobre Arona Bueno pues Arona tenemos el peor de los escenarios de las últimas décadas con una crisis económica donde como cualquier persona que nos esté escuchando desde fuera más allá del dato se refleja en hoteles que están cerrados en el cero turístico que estamos sufriendo familias que lo están pasando muy mal por tanto también una de las crisis sociales más importantes y tratando de controlar el foco sanitario y frente a eso lo que tenemos es un desgobierno total y absoluto en el municipio que es de pena es de pena lo que en el municipio de Arona está ocurriendo Otro asunto que va a ocupar nuestro tiempo de análisis y de opinión es el de la figura de Miguel Concepción y de todo lo que hay a su alrededor fundamentalmente el Club Deportivo Tenerife los papeles de la fundación que feo que feo todavía no hemos encontrado ninguna explicación solo a milagros Luis Brito decir que esa anotación sobre una factura de Canal 4 fue un error todo eso estará estará por ver pero todo lo que hemos conocido y estamos viendo últimamente es muy muy feo muy feo casi como lo que vemos en esa tele fea en fin hablaremos de eso de los terrenos de la ciudad deportiva de Geneto de la propia figura de Miguel Concepción condenado por estafa en el caso Islas Airways y sobre la afición de algunos jugadores del Club Deportivo Tenerife a ir a locales de lucecitas más asuntos que abordaremos por ejemplo el de la situación de la pandemia en la isla de Tenerife vamos a continuar con restricciones hasta el próximo 10 de diciembre 10 de diciembre nos lo comunicaba hace escasos minutos el gobierno de Canarias nosotros en el momento en el que grabamos la tertulia todavía no teníamos conocimiento de esta información y entendíamos que permanecíamos en semáforo rojo hasta el 4 de diciembre pues bien hoy el gobierno de Canarias nos ha dicho que de eso nada estaremos así en Tenerife hasta el próximo 10 de diciembre con restricciones que irán conociendo ustedes en los medios de comunicación de este de este grupo bueno hace una semana Ángel Víctor Torres hablaba así sobre la situación de la pandemia en el archipiélago Canarias es en estos momentos la comunidad española con los datos más favorables en cuanto al desarrollo de la pandemia y su contención sin embargo como recordarán muchos al comienzo de agosto triplicamos en una semana los positivos en Canarias y especialmente en dos islas Gran Canaria primero y Lanzarote después que hizo que tuviésemos unos datos que exigieron el tomar decisiones drásticas para el conjunto de Canarias y especialmente para las islas que le he mencionado se realizaron dos juntas de seguridad en Gran Canaria y en Lanzarote y creo que significaron un punto y aparte un cambio importante de los comportamientos que culminaron en que fuimos poco a poco mejorando los datos hasta conseguir ya en el mes de septiembre octubre conseguir como digo doblar la curva al sentido inverso en la isla de Tenerife hemos ido viendo como ha ido caminando en aumento los positivos y por eso la decisión es de hoy una situación que es preocupante en la isla de Tenerife tenemos 14 días para darle la vuelta e igual que ocurrió en otras islas donde teníamos una situación que se nos iba de las manos y se pudo reconducir hoy estando en mejor situación en Tenerife no tiene por qué no hacer hacerse exactamente lo mismo y hacer lo que ocurrió en otros lugares pero depende de la sociedad de la isla de Tenerife en estos momentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de sanciones duras de exigir a quien no lleve la mascarilla a quien no cumpla con las distancias a quien está haciendo el botellón a quien incumple las normas cívicas y nos estamos jugando todo todo porque lo que no queremos volver a vivir como vivimos en los meses de marzo y abril colapso en la isla de Tenerife que tuvimos una primera horada tremendamente dura bueno ahora sí cogemos nuestros bártulos cerramos la redacción de la tertulia de Canal 10 Televisión y nos vamos hasta la finca San Miguel hoy vamos a estar con Zayda González portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife con Diana Mora que es miembro de Coalición Canaria y con Francisco Marrero que es miembro también de Podemos Canarias con ellos tres hablaremos en la finca San Miguel sobre todos estos asuntos que ya les hemos propuesto al inicio de la tertulia de Canal 10 Televisión Cabecera y comenzamos ya este programa desde la Oro Tama de la Oro Tama que se nos va a dar Pues aquí estamos una noche de jueves más a través de Canal 10 Televisión. Esta es la edición número 6 de la temporada 2 de La Tertulia en Canal 10 Televisión. Hoy, como ven, en un interior, porque estamos en alerta en estos momentos en el archipiélago canario. Ustedes ven que es de día, pero saben que este programa se graba cada semana. Hoy, en nuestra Casa del Norte, en el interior, como les decimos, Finca San Miguel. Búsquenla en redes sociales, bodas de película, francachela, Finca San Miguel. Lo buscan en redes sociales y podrán ver todo lo que aquí se puede hacer de una manera estupenda y elegante. Así que les agradecemos, como siempre, a los amigos de la Finca San Miguel y de francachela que tengan a bien dejarnos grabar este programa cada semana. Bueno, hoy, como siempre, tenemos a tres participantes, tres contertulios, contertulias, que van a compartir tiempo, opiniones y análisis con nosotros aquí en Canal 10 Televisión. Voy a empezar por el extremo. Saludamos a Francisco Marrero, de Podemos Canarias. Francisco, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a la tertulia de Canal 10 Televisión. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas, gracias. Es un placer contar con alguien de Podemos por primera vez en este programa. Estás rompiendo ahí una barrera. Perfecto. Zayda González, hoy en el centro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy intentando descolocar a Eduardo. Exacto. Sí, porque siempre se me pone o enfrente o al ladito, ¿no? Y entonces hoy me tiene despistado. Zayda es miembro del Partido Popular y portavoz en el Cabildo Insular de Tenerife. Zayda, gracias por estar con nosotros una semana más. De nada. Bueno, y a tu lado, también se estrena hoy en este programa, Diana Mora, de Coalición Canaria. Diana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Muy buenas, encantada de estar aquí. Hoy sustituyendo a mi compañera Verónica, que es la persona que suele estar tan... Exacto. Y bueno, pues... Está liada, Vero, ¿no? Sí, que hacemos bastantes cosas en Canaria del Parque. Muchas, ¿no? Bueno, en todas partes, cocinaba. Hoy jueves, por la mañana, en el momento en que se está grabando este programa, está teniendo lugar un pleno en el Ayuntamiento de Arona, de eso hablaremos luego, en el que se va a informar al pleno de la expulsión del partido del actual alcalde, José Julián Mena, y la expulsión del Partido Socialista y también del exconsejal de Urbanismo, Luis García. Ambos han dicho que no van a entregar sus actas. Ustedes han podido ver entrevistas en exclusiva en esta casa a Luis García y en XRT, en Senado de Radio Tenerife, y también estos días los compañeros de Mírame Televisión entrevistaban a José Julián Mena. Ahí hay un buen embrollo, en el sur de la isla de Tenerife, una mayoría absoluta del Partido Socialista, que se divide en dos y que se va al traste. Y al final los que lo van a pagar son los ciudadanos, como siempre. Hablaremos de esto más adelante. Pero el tema de esta jornada, por cierto, hay que hacer una mención a que ayer celebrábamos el Día Internacional contra la Violencia Machista. Bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando sobre este asunto, porque sí que es verdad que es una lacra que nos afecta. Y fundamentalmente de lo que se trata es de cambiar nuestras maneras de pensar y de no tolerar determinadas cosas que podrían haber sido naturales hasta hace poco. Que no lo han sido nunca, pero bueno. Bueno, ¿qué me meto yo en un jardín? Hablemos de crisis migratoria en el archipiélago. Ahí está el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. Estos días hemos visto cómo una embarcación sosobraba en la costa, en el litoral de Lanzarote. Además, veíamos una reacción heroica de la población en Lanzarote. Ocho fallecidos, bueno, de esa embarcación que, como les digo, sosobraba. Crisis migratoria. Además, estamos viendo aquí polémica entre el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado. Hemos tenido visitas de ministros, pero aquí el ambiente está caldeadito y calentito. Francisco, hablemos de crisis migratoria. ¿Qué nos cuenta? Sí, bueno, es un drama humanitario. Eso consta y es a la vista de cualquiera observable. Lo que está claro es que esto es un síntoma, no es el problema en sí. Es el síntoma de las políticas imperialistas que se han desarrollado sobre los países africanos y otros países en el mundo. Y estas personas vienen huyendo de guerras, huyendo de guerras civiles, huyendo de hambruna. Nos estamos encontrando que el archipiélago se está viendo, se va a ver desbordado en su capacidad de asumir tantas personas. Y bueno, desde Podemos estamos trabajando, incluso en el grupo político Sí Podemos Canarias, en el Cabildo, va a presentar para mañana una propuesta que se basa en las iniciativas del Comisionado Español para la Ayuda al Refugiado. Y básicamente se basa en unos puntos que consisten en habilitar unos centros temporales de acogida a los extranjeros que duren un máximo de 72 horas, en el cual se presta asistencia jurídica, asesoramiento jurídico y de intérprete, de interpretación también, para que haya unas mínimas condiciones de dignidad en ese periodo. También nos basamos en que se reconozca el derecho de asilo y que se instruyan los procedimientos de asilo cuando así sean solicitados por los extranjeros que los soliciten. Algunas que llegan, llegan algunas en una situación irregular y otras en una situación ilegal, que no es lo mismo. Los irregulares llegan con su documentación y a lo mejor se quedan como en una situación de turista. Claro, hay que atender cada situación según las circunstancias. Y hay que evitar las devoluciones en caliente también. También esta propuesta continúa en que se habiliten unos centros donde, una vez transcurrían 72 horas, debe haber un trato humanitario correspondiente, o sea, adecuado a los derechos humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En esa línea nosotros nos alineamos de inicio, desde siempre. Entonces, en estos centros también se deben tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno, de cada una, mujeres embarazadas, menores, personas enfermas, personas que estén en situaciones de salud graves. Entonces, también tiene que focalizarse en ese tipo de cosas. Y luego, diseñar un procedimiento de reparto o distribución por el resto del territorio estatal. Las famosas derivaciones. Claro, claro. Que se haga de una forma coherente, sistematizada y no improvisada o a lo loco. De esa manera respetaríamos, por lo menos, los derechos humanos que tenemos todas las personas, al menos reconocidas. Y apelar un poco también a la solidaridad territorial de todos los estados, de la Unión Europea y de todas las comunidades en España. Ya en nuestro propio país hay comunidades autónomas que se han ofrecido, han ofrecido sus espacios para poder alojar a esas personas que llegan al archipiélago y que puedan ser derivadas. Ahí tenemos al Gobierno del Estado diciéndonos que de derivación es nada, y al Gobierno de Canarias diciendo que sí, y a la mayoría de partidos políticos en el archipiélago diciendo que sí, que esa es una medida necesaria. ¿Saida? Claro, es que al final uno piensa en formato utópico qué es lo que debería suceder con las personas que nos va llegando. Pero cuando la situación se ha desbordado y no se han puesto las bases ya desde hace mucho tiempo, desde hace más de dos años, cuando el fenómeno estaba empezando a despuntar a partir del 2008, que coincide justamente con el cambio de gobierno a nivel nacional, y donde se empiezan a producir nuevamente los efectos llamados que ahora, bueno, pues ahora se escucha al Gobierno Nacional hablando de inmigración legal y ordenada. O sea, que están haciendo las mismas consideraciones que en su momento hacía el Partido Popular, de que efectivamente la solidaridad española está fuera de toda duda, pero lo que es inviable económica y socialmente es asumir el número de inmigrantes que vienen a nuestras costas. De hecho, a la policía existe hoy un informe policial que se prevé la llegada a Canarias de 140.000 inmigrantes. Hemos visto la foto de periódicos nacionales con 8.000 pateras en las costas marroquí a punto de salir. Estamos viendo que la inmigración que nos está llegando, la inmigración ilegal que nos está llegando, tiene un altísimo porcentaje de ciudadanos jóvenes marroquíes, y bueno, pues la realidad es que actualmente tenemos en nuestras islas más de 9.000 inmigrantes ilegales, algunos de los cuales tendrán derecho, por supuesto, a optar por la vía del asilo, pedir esa situación de asilo porque vienen de lugares de guerra, y para esas personas sí que el Estado siempre ha tenido previsto unas reglas de ayuda. Para lo que el Estado no tiene previsto absolutamente nada, ni antes ni ahora, es para ese grupo de personas que son inmigrantes irregulares, es decir, personas que cogen una patera en origen, llegan aquí y realmente no están oyendo de nada, sino buscando una situación mejor. ¿Cuál es el problema? Que cuando se habla de la situación mejor que pueden encontrar estas personas, estamos mintiendo de origen, en el sentido de que estas personas que vienen ilegalmente a Canarias, no pueden coger, ya se ha visto, ningún barco que los lleve a territorio peninsular, no pueden tener trabajo porque lógicamente no tienen papeles para poder trabajar. Con lo cual, esa situación, y luego, llegados a las costas de Canarias, se les toma la, se denomina afiliación, es decir, saber de dónde proceden, y cuando la cuestión no estaba tan saturada como está ahora, pues bueno, en el tiempo máximo que permanecían en los centros de internamiento de extranjeros, que era ahí donde se realizaban esas labores de documentación de dónde viene la persona, qué es lo que le ha motivado a dejar su país, pues bueno, algunas eran derivadas otra vez a sus países de origen, y otros entraban dentro de la vía del asilo. ¿Qué pasa ahora? Durante todo ese periodo, ese periodo podía durar un máximo de 40 días de internamiento en los centros de extranjeros. Todo eso se ha dinamitado, y entonces, claro, como son tantas las personas, se ha utilizado la vía de mantenerlos en los hoteles y pagarles hoteles, y el tiempo, el tiempo máximo que el Estado podrá hacer frente a esos costes, porque anteriormente, a los 40 días, te lo ponían en la puerta de la calle, la puerta de la calle con una orden de expulsión teórica, donde en el futuro, cuando se salieran los aviones para sus países de origen, bueno, pues los volvían a contactar y los trasladaban en avión. Pero, claro, eso cuando eran 100, 200, 1.000, era una cosa manejable. Cuando ya estamos hablando de que, bueno, se han movido en este año más de 12.000 personas, que se espera la llegada de 140.000, que el Estado Nacional ya ha dicho que de derivación es nada, que no se van a la península, porque, según lo que están señalando, pues Europa dice que nada de derivaciones, que no salgan de Canarias, pues nos están condenando y, además, nos han retirado la ayuda de 30 millones de euros de lucha contra la pobreza, no hay planes específicos de ayuda a Canarias para hacer frente a los costes de mantenimiento y manutención de estas personas. Entonces, nos están convirtiendo en una isla de Lampedusa, en una isla de Lesbos, a las Islas Canarias. Y de esa lucha encarnizada que tenían contra los CIE, contra los centros de internamiento de extranjeros, al final, lo que han condenado a las Islas Canarias a ser un gran centro de internamiento de extranjeros y en volumen de personas que van llegando, es insostenible, pero insostenible absolutamente. Falta, Diana, por intervenir en este primer turno de palabra, pero nos vamos a publicidad, que es de lo que vive esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte. Enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!